Hola me presento, mi nombre es Bowser Yo soy el rey, el mismo owner ¿Qué pasó amiguito? ¿Te tienen olvidado? Ya pasó tu tiempo y quedaste re guardado Ya tengo el flow, ya tengo el poder Con mi ejército de cupas vas a perder No te quieren porque eres bien feo Y la esclavesaste para que te hicieran memo Yo soy lo que pasa cuando apagas la luz Soy la tortuga que te lleva al ataúd Entre todos yo soy el más premier Y a ti te gana el mismo Lumière Yo puedo ganarte en cualquier forma Te ofrezco un té y quedaste en la luna Te hice enojar, te pido perdón Ah, llegaste al final, ding dong Entra en escena el rey más galán Con paciencia te puedo ganar Sabes una cosa porque no quiero pelear Con tu mugre no me quiero cruzar Puede ser que tenga maldición Pero al final gano yo campeón Me quedo con la chica para que te duela Puede ser que te lave las muelas Ella corre y siempre te dice que no Así te cancelaron hasta en el mismo TikTok Sabes por qué no te puedes comparar? Porque tu historia es una copia más Lo mejor de ti es solo Blackjack Y aún así yo te puedo ganar Saliste de un juego a una realidad En una donde ella no te quiere de verdad En una donde ella no te quiere de verdad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.